La suspensión que le da una jueza a Yasmín Esquivel es una suspensión pirata para una tesis pirata. No se puede suspender algo por lo que todavía no hay un daño, un acto reclamado, una resolución definitiva de la UNAM. ¿Qué arreglijos se están haciendo? ¿Qué vergüenza se está cocinando? Debe Yasmín Esquivel renunciar y la UNAM debe anularle su título. Está en juego el profesionalismo y la independencia del poder judicial y la verticalidad y decencia de la Universidad Nacional. Yo me quedo con unas palabras de José Vasconcelos ante este asunto. Yo estoy abrumado de qué hacer, pero he descubierto el secreto de no sentir el cansancio. Y tal y como supones, le dijo Alfonso Reyes, estoy libre de monstruos y serpientes y animado solo por el impulso de las águilas. Yo espero que estén libres de monstruos y serpientes en el poder judicial y en la UNAM y como Vasconcelos estén animados por el espíritu de las águilas dignas, de las águilas que tienen vergüenza de las águilas de dignidad. Muchas gracias.